Ok, Google. Hablar con J-Bot. A ver si la cuestión va bien. Muy bien, voy a buscar la última versión del J-Bot. Hola a todos. Jorge del Casar me ha pedido que vaya empezando. Voy a contar cómo construir un chatbot que trabaje por ti. Bueno, en realidad, que trabaje por él. ¿Me podéis decir si veis la presentación? ¡No! Pues la hemos liado. El monte no tarde mucho en llevar. A efecto demo, pero ya estoy aquí y lo soluciono. Siempre hay que prepararse el sí y el no, como habéis visto. Cuando hagáis un chatbot, primera recomendación. Ok, Google. Hablar con J-Bot. De acuerdo. Aquí tienes la última versión del J-Bot. Hola a todos. Jorge del Casar me ha pedido que vaya empezando. Voy a contar cómo construir un chatbot que trabaje por ti. Bueno, en realidad, que trabaje por él. ¿Me podéis decir si veis la presentación? ¡Sí! Menos mal. Sobre J-Bot, la guía parlante sobre chatbots. Este es el esquema general de cómo funcionó. Bueno, esto tenía que haberse ido así y así, pero creo que los sockets no van muy bien con la Wi-Fi. ¿Vale? Gracias. Pues la hemos liado. Bueno, ya no lo repito más. Da igual. En casa funcionaba perfectamente. El caso es que dije que íbamos a hacer una charla para que trabajara por mí, más o menos. Había que pulirlo un poquito más, pero bueno. Ahí ya andamos. Soy Jorge del Casar, responsable de Frontend en Citibox, aparte de Google Developers en tecnologías web, Google Assistant y Microsoft MVP en tecnologías de desarrollo. Y mi Twitter, Jorge del Casar. Podéis ponerme verde por lo mal que ha salido la demo, pero bueno. Y luego lo vamos viendo. Como os ha dicho el cacharro, lo voy a silenciar por si acaso... El micrófono está silenciado. Por si acaso digo que Google, que se empieza a hablar y todo. ¿Vale? Entonces así no nos interrumpe. Como ha dicho, este es el funcionamiento general de cómo funciona un chatbot. ¿Vale? Antes de meternos en... ¿Quién le suena esto a chino? ¿Alguno? ¿Poquitos? El resto se supone que habéis trasteado un poquito con chatbot. ¿Quién no tiene ni idea de chatbot ni nada? Más o menos, menos del 50%. Bien. Vale. ¿Quién sabe node, algún lenguaje de backend, sabe implementar una app y todas esas cositas? Todo el mundo. 90, 95%. Perfecto. Pues solo vamos a necesitar eso porque los cacharros, ya sea, bueno, cualquier dispositivo, Alexa, Google, Siri, ¿no? Porque, ¿no? Aparte. O un Slack o cualquier dispositivo que Telegram, etc. ¿Vale? Más o menos funcionan de la misma manera. Entonces, lo primero, os pongo el ejemplo de OK Google que lo tenemos aquí. ¿Vale? El usuario diría OK Google. Ah, bueno, se me olvidó decir una cosa. Quien no la haya visto, tengo una presentación sobre buenas prácticas de desarrollo y demás, más enfocado a la parte de experiencia de usuario, que sería previo a esta parte, porque primero hay que diseñar experiencia, tal, y luego ya nos ponemos a programar. Si lo hacemos al revés, lo he probado y sale como el culo. ¿Vale? O sea, que primero pensar un poquito la conversación y luego ya la programamos. Entonces, como ya tenemos esa parte pensada, pues invocamos a nuestra app que ya empezamos a desarrollar, ¿vale? Le decimos OK Google, hablar con, puedes poner otros comandos, como conectar con o cosas así, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que digas el nombre de la aplicación, el sistema de Google Assistant convierte esa voz en texto, o si está en texto, pues ya la tiene convertida, hace un procesamiento del lenguaje natural y detecta que quiere hablar con tu aplicación. Entonces, la activa y te lanza un trigger de welcome, que ahora veremos cómo nos llega eso, ¿vale? El Dialogflow detecta que el intent que toca es el de welcome y podríamos responder ya con un bienvenido, ¿vale? Si el usuario ya hemos abierto el contexto de la aplicación, ya estamos dentro de nuestro scope, dentro de nuestro ambiente. Entonces, ya todo lo que digamos directamente, el Assistant, en este caso, o cualquier otro, o Alexa o cualquier otro speaker, lo convierte a texto, nos lo pasa, en este caso, a Dialogflow, que es el ejemplo que he puesto, que es el que va a gestionar toda la parte de matching learning y procesamiento del lenguaje y nos detecta qué entidad, qué intención es la que mejor matchea y llama ya, hace una petición post a nuestro servidor que le digamos, o bien lo resuelves, también se puede resolver directamente desde Dialogflow y le damos la respuesta al usuario y convertimos de texto a voz, ¿vale? o lo dejamos en texto en caso de que sea textual. Ese es el flujo. Fácil, ¿no? Solamente tenéis que implementar una petición post en vuestro servidor, ¿vale? Vamos a ir viéndolo ahora por partes, el cómo es el proceso o cómo lo recomiendo que empecéis para los que no hayáis tocado nada de Action on Google. Pues primero tenéis que habilitar unos permisos, ¿vale? Que son la actividad en la web y en las aplicaciones, la información del dispositivo y la actividad de voz. Esto es muy importante, sobre todo si usáis una cuenta de empresa de Google Apps. Porque normalmente las cuentas de Gmail lo tenemos todo puesto para que no funcione el historial, para que no sé qué, todo está activado. Pero en las cuentas de empresa puede ser que no esté. Y hay cosas que las tiene que probar el administrador. A mí me pasó que me estuve volviendo loco. Digo, ¿por qué en Gmail me funciona? Y con mi cuenta de la otra no me funciona. Y al final descubrí esta maravilla que hay que activar estos permisos. Porque directamente cuando intentas hablar con el simulador o con cualquier cosa, te dice que no encuentra la app, que no sabe, que tienes el assistant normal. Y tú, me cago en la leche. Y te puede volver muy loco hasta que te acuerdas de esto, ¿vale? Así que paso súper importante, comprobar que tenéis todo eso habilitado. Siguiente paso. Creamos el proyecto en la consola de acciones de Google. Le damos a añadir. Esto yo creo que casi mejor os lo enseño en vivo y lo vais viendo. Si le damos, bueno, aunque no sé yo si firme, ¿vale? Esto es a lo que me refería. Le dais a nuevo proyecto. Entonces os sale esto. Podríais vincularlo con un proyecto ya existente en cloud. o directamente os creáis uno nuevo, ¿vale? Una vez que ya tenéis el proyecto, es hora de ir creando acciones. Yo en mi caso he elegido Dialogflow. Hay otras plataformas como Luis de Microsoft y otras tantas, ¿vale? Que más o menos hacen lo mismo. La idea es que... Hola. A ver, está lleno. Pero si te quieres poner de pie en algún lado... Eso, que funcionan... Ya me he liado. Bueno, crear una acción que básicamente... Es la intención que cuando el usuario diga algo, pase algo, ¿no? Lo entienda, ¿vale? Entonces nos vamos directamente a la parte de Dialogflow y lo vamos gestionando. Dialogflow y todas estas plataformas de procesamiento del lenguaje... Esto es muy incómodo, no me llega. Perdón. Es que me tira y me está echando la cabeza para atrás. Pues necesitamos un agente que sea el que nos maneje toda la conversación, ¿vale? Eso, lo creamos en Dialogflow, le damos a crear nueva gente, seleccionamos el idioma en el que queremos que trabaje. También depende de la plataforma, tiene más o menos soporte de idiomas. Dialogflow tiene bastante soporte. Solo lo he probado en español y en inglés y funciona bastante bien. Pero está en brasileño, en portugués, en francés, en alemán. No sé si alguno se anima a probar. Ya me dará feedback. ¿Vale? Pues creamos nuestro agente que es el que va a manejar toda esa parte. Y cada agente se compone de intenciones. Intenciones. Las intenciones o intents. ¿Alguien sabe una traducción mejor que intent en inglés? Es que no he encontrado ninguna en español medio decente, ¿vale? Entonces, si digo intención o intent, que entendáis lo mismo, ¿vale? Cada intent es cada grupo de palabras que nos va a... O sea, cada frase que va a interpretar el usuario y se va a convertir en una acción por nuestra parte. ¿Vale? Eso, ¿bien? Es todo esto que he dicho de... ¿Se ve bien la presentación? Sí. Pues cuando diga sí, es una intención que me hace no sé qué. Y en lo que Google hablar con Jbot, pues es una intención también. Esto os lo voy a ir contando en la propia... Han quitado la función de cambiar de pestaña cuando estás en grande. Aquí tenemos los intenciones que tengo hechos de Jbot que luego vamos a ir viendo, ¿vale? A la hora de crear uno nuevo, pues lo creamos y tenemos contextos que nos va a permitir pasar información de un intent a otro o saber más o menos cómo va la conversación. Esto es lo más importante para dar una buena experiencia de usuario, pero también lo más complicado de gestionar, ¿vale? Si lo gestionáis bien es genial, pero si no, pues es más simplón vuestro bot, ¿vale? Luego entramos en detalle de cómo manejar eso y algún ejemplo. Esta parte, eventos, muy interesante. Un intent se puede invocar o bien por frases, que yo le diga algo al bot y él detecte que es ese intent y ejecute la acción, o bien porque reciba un evento. El ejemplo es el welcome. Cuando tú le dices hablar con Jbot, el assistant automáticamente me manda el evento welcome y eso directamente dispara este intent, ¿vale? Entonces eso nos va a dar mucha potencia si nosotros queremos ir saltando entre intents sin que el usuario diga algo. Si en algún momento una acción del usuario, no sé, a mí me pasó que empiezas a desarrollar y llega un momento en el que el árbol de conversación es tan enorme que algunas incluso se repiten o puedes llegar al mismo punto desde varios flujos, pero la conversación realmente se va abriendo. Y si tú has mantenido el contacto o el estar gestionando, el salta de aquí, ahora ya estamos hablando de este tema, y cuando tú me digas que sí se ve la presentación, para mí es lo mismo que continúa o que cuéntame sobre ti, el about, ¿vale? Entonces con eso de los eventos podemos ir saltando. También os enseñaré un ejemplo sobre los eventos y aplicaciones que he encontrado para gestionar algunas cosas que viene genial lo de los eventos. Luego está la parte de las frases de entrenamiento, que Machine Learning a tope, cuantas más metáis, pues más entrenáis la máquina y no tiene más misterio. Pero siempre, aunque metáis todas las que metáis, el usuario te va a decir una más, siempre, ¿vale? Y a lo mejor el Machine Learning no funciona muy bien y fallará. Pero bueno, intentar meter todo, hacer pruebas con usuarios, con amigos, con tal, para ver cómo interactúan con vuestro bot. Porque otro fallo que cometemos los desarrolladores es que como lo hemos desarrollado nosotros, sabemos lo que hay que preguntar y siempre preguntamos bien. Entonces siempre te funciona, luego le dices, ¡buah! El bot, ¡buah! Perfecto, tengo todas las frases de entrenamiento, va todo perfecto. Y le dices, ¿me puedes probar el bot? Me habéis dejado de oír al fondo, ¿verdad? ¿No? Bien, vale. ¿Qué me he dejado de oír yo a mí mismo? Se lo dejas a alguien y te dice, no sé qué. Y tú, ¡mierda! Esa frase justo no la tengo. ¿Vale? Pero espérate un momento que la añado y ahora lo pruebas otra vez. Y coge, se lo vuelves a dar y dices, ¡ahora sí! Y coge, y te dice lo mismo de otra manera. Malditos humanos, ¿por qué para decir lo mismo usáis 20.000 veces, o sea, 20.000 formas diferentes de decir las cosas? ¿Vale? Pero bueno, pasa. Es un poco sufrido, pero bueno. Otra parte interesante a la hora de construir un intent son los parámetros. Bueno, el action name, según como lo tengas en el backend, puede ser útil o no, ¿vale? Es como un alias del intent name. En el intent name, como puedes poner espacios, guiones bajos y poner más caracteres, pues a lo mejor en el backend es más difícil de parsear, aunque las herramientas que hay de librerías de Node y de Python y de varios lenguajes suelen gestionar eso. ¿Vale? Y otras utilizan esto. Eso ya también, en este solamente puedes poner letras y puntos, creo, como mucho. Ni guiones bajos, ni caracteres especiales, ni nada. Entonces, a la hora de parsear en acciones, es más fácil indicar qué acción quieres que haga. O a lo mejor tú parseas el intent de una manera, pero la acción intrínseca que hay es la misma. Entonces, luego en el código, pues puedes jugar con eso, ¿vale? Y la parte de los parámetros nos va a permitir sacar frases, o sea, sacar parámetros de esa frase. Por ejemplo, si hablamos, hay algunos parámetros, algunos eventos que ya están metidos por el propio sistema, pero también te puedes crear tus propias entidades, ¿vale? Que luego vamos viendo, poco a poco os voy descubriendo toda la parte. Entonces, si yo le digo que cuando el usuario diga mi color preferido es el naranja, ¿vale? Aquí, bueno, ha decidido que naranja es una ciudad, pero podemos cambiar para decirle que esto no es una ciudad, sino es un color, ¿vale? Y ya nos ha parseado automáticamente que ahí va a haber un color. Entonces, podemos empezar a añadir frases de este tipo. Aquí lo tengo, me gusta el azul, ¿vale? Aquí lo tengo en español, ¿verdad? Sí. Bueno, en caso de que no os lo reconozca, lo podéis marcar y vais metiendo las frases. Si guardamos, aquí te va marcando que está guardado. Empieza a entrenar. Hay que dejarle un ratito, ¿vale? Ya está. Y entonces aquí le decimos, ves, hemos dicho dos, pero vamos a decir, me encanta el azul o me encanta el rosa. Bueno, te ha dicho que porque el nombre del intent es me gusta el azul, ha puesto ese nombre por defecto porque es el último que me he puesto y ha detectado ese intent y además nos dice que el color ha encontrado el color rosa, ¿vale? Entonces, con este tipo de acciones podemos ir capturando valores del usuario. También podemos ponerlo como requerido. En caso de que lo pongamos como requerido, nos va a empezar a hacer estas preguntas de qué color. Me puedes decir el color, ahí la idea es ir diciendo también, no solamente una, cuál es tu color favorito, sino decirle más cosas para dar esa personalidad o ese lado humano de no siempre responder lo mismo que al final es muy robótico. También podéis decir que se considera una lista, entonces te va a ir cogiendo todos los colores que digas y te lo va a pasar como un array de colores, ¿vale? Podéis definir tantos parámetros, tantas acciones como queráis. Entonces, si le digo que ahora es obligatorio. Joder, chaval, esto me está matando. No sé cómo ponérmelo. Ah, mira. Jo, mucho mejor. Vale, ahora ya, si hablo y digo mi color, me la juego. Ha dicho que me gusta el azul y no sabe el color, entonces te dice, what's the color? Como no he definido prompt, por eso me dice uno por defecto, ¿vale? Pero ya veis que lo va gestionando y él mismo se encarga de recibir ese color. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Podríamos responder ya directamente desde aquí, si no queremos parte de servidor porque es una pregunta muy fácil o porque no requiere programación, no requiere acceso a datos de servidor, podríamos plantear aquí la respuesta. Si queremos decir, a mí, para hacerle la pelota a mí también me gusta el color. Por favor, esto no me acuerdo, creo que era así, sí, ¿vale? Con este tipo de parseo podemos indicar las variables que nos haya dicho el usuario, igual que nos puede llegar al backend lo podemos gestionar desde aquí. Entonces, le decimos, me encanta el naranja y a mí también me gusta el naranja, me lo tengo a tope porque puedo poner cualquier color y a él también le va a gustar, ¿vale? Ya que estamos aquí os voy a comentar, el SSML es un, porque veis que podéis poner texto o SSML. El SSML es un lenguaje de marcado tipo XML o HTML, es un Markup Language al fin y al cabo, ¿vale? Es Speech Syntax Markup Language y lo que nos va a permitir es personalizar un poquito la voz. Añadir énfasis, indicar que un número es un ordinal o un cardinal para que lo diga de manera diferente, permitir que deletree en lugar de, pues yo que sé, si pones el MIT, pues que no digas MIT, porque si no lo va a leer como MIT. Entonces, puedes decirle, no, esto deletréamelo y entonces te dice MIT, ¿vale? Y ese tipo de cositas. En caso de que queramos, bueno, meteríamos speak, uy, ¿qué hago? speech, he mezclado el speak con el speech, speech, no, es speak. ¿Vale? Y podríamos aquí meterle que esto es un énfasis, énfasis type o no me acuerdo, son de estas cosas que sea HTML. Bueno, lo vamos marcando aquí, no me acuerdo cómo es el énfasis, lo tengo por ahí puesto, ¿vale? Pero bueno, podéis juguetear con la voz y aunque no lo habéis notado mucho porque la voz todavía queda un poco por mejorar, un poco bastante, había algunos tonitos. Luego os lo enseño en el código que había algunos cambios de entonación en la voz, es leve pero algo había, ¿vale? ¿Qué más? Podemos añadir los pulping, esta es la parte más interesante para los desarrolladores porque en cuanto lo habilitemos, lo que va a hacer es mandarme una petición a mi servidor, una petición post con toda la información, ¿vale? Con un JSON de todo lo que hay en la conversación, el contexto, todo lo que me permite a mí dar una respuesta. Si solo marcamos la primera opción, nos va a mandar el intent, o sea, nos va a mandar la petición post solo cuando tenga todos los parámetros requeridos, ¿vale? En caso de que yo quiera gestionar la respuesta que le dé si no tengo un parámetro, que no quiero que lance estos prompts, entonces marco la segunda y con la segunda lo que va a hacer es mandarme siempre que coincida con ese intent, aunque no tenga todos los parámetros, me lo va a mandar a mí. Si yo respondo con audio, dirá ese audio. Si no respondo con nada, responderá con los prompts, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. Ahora empezáis a ver todas las opciones y seguro que en vuestra cabeza está diciendo, ah, pues si no me pide el color, entonces le mando a no sé qué intent, le mando un evento para que vaya a no sé cuánto y le pide el color por otro lado y además meto en el contexto que no lo ha encontrado para que luego así, cada vez que le pregunte, se lo pregunto de forma diferente o soy más insistente de que me digas el color, ¿vale? Porque puedes ir guardando en el contexto cuántas veces te ha faltado el color y entonces dices, oye, llevas tres veces, tío, me quieres decir el puñetero color ya, ¿vale? Entonces, ahora empezáis a ver, énfasis, mira, me tengo ahí la chuleta, level, ¿ves? Ahí, ahí. Énfasis, level, strong, ¿no? Sí. Es que esta énfasis, luego hay el pro, pro, otra cosa que te permite subir el volumen, bajarlo, hablar grave, hablar agudo, entonces cada una tiene unos atributos y bastante tengo ya con el HTML y sus atributos y tal que este no me da. Entonces le digo, mi color prefe es el rosa, ¿vale? Y esto, ¿ves? Siempre el usuario dice una cosa nueva que no está, entonces por prefe no lo he encontrado. Hola, si es esta frase. No, el cabrón me ha cogido rosa. Perdón, entonces lo mismo está mal esta parte y ves aquí el prosdi este, es el que puedes modular la voz. Mi color preferido es el rosa. Bueno, pues ahora no le da la gana, lo coge, pero debe estar fallando esta parte. Esto lo he hecho yo con la parte de programación, que al final es más fácil. Esto si no lo reportaremos para ver que lo arregle. Bueno, esta es toda la parte de Intense. ¿Qué sucede si yo quiero, yo que sé, algo más, no sé, otro tipo de contexto? ¿Vale? Los podemos crear aquí. Podéis crear todos los contextos que, por poner algo, ¿vale? Y vais introduciéndolos, el valor de referencia es el que os va a llegar como clave. Y luego todo lo que pongáis en los sinónimos, pues él los va a mapear para que sean lo mismo, ¿vale? Y poco más. La parte en cuanto a Dialogflow, el único paso que faltaba era meter aquí vuestro Endpoint para que os lleguen las peticiones a ese Endpoint. Cosas buenas y malas, que solamente tenéis un Endpoint, entonces no podéis llamar a diferentes Endpoints desde diferentes Intents, sino que siempre hay un punto de entrada y aquí te toca hacer el Routine para dividir, ¿vale? Esto, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es que eso, que no puedes decir, ostras, ya tengo medio bot hecho por un lado, otro bot por otro, pues un Intent se lo chuta a un bot, otro Intent al otro, y así puedo ir distribuyendo la conversación, sino que te toca hacerlo internamente, ¿vale? Pero bueno, es un poco, lo hemos pedido, decir, oye, nos gustaría que, yo que sé, tener una, a lo mejor haces una API RESTful y el nombre del Intent es lo que te hace llamar a, ya te hace, ya te estás haciendo el Routine desde aquí y no tienes que comerte el Routine tú o cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, todo esto es lo que os he ido contando y la parte del servicio web y así os enseño un poquito de código de cómo está el bot y algún truquito para gestionar peticiones y gestionar eventos. Hay dos librerías principales propuestas por Google, las dos basadas en Node.js, ¿vale? Pero al final, como es una API, un post, que es gestionar una response y demás, la librería simplemente parsea el JSON, te lo da en modo objeto y métodos para facilitarte el buscar en qué nivel de profundidad está lo que tú quieres y esta va más enfocada a Dialogflow, es muy similar a la de Action on Google, pero esta es más trabajando directamente con Action on Google y solo te permite hacer acciones para, vamos, parsea todo el JSON de respuesta para que asistan, pues o te enseñe cards o te enseñe carruseles, todas esas cosas que en Slack o en otras plataformas no tienes. Con esta tienes soporte para ocho clientes, Slack, Telegram, no sé, Skype, Facebook Messenger, un montón, ¿vale? Porque solamente tiene las librerías, la parte que es común a todos los asistentes. Yo he utilizado la segunda porque quiero usar temas de localización, pedir permiso al usuario para ubicarle, pedir permiso para obtener su nombre y enseñarle carruseles, enseñarle otro tipo de saber si tiene pantalla o no tiene pantalla, un poco más orientado y específico para el asistente. Pero a lo mismo, como vosotros hacéis el router, podéis saber quién es el que os hace la petición y en función de eso tirar a, vamos, a un fragmento de código o a otro, ¿vale? Como, se ve súper pequeño, ¿no? Yo había habilitado el zoom, creo, bueno. ¿Cómo gestionamos un intent? Esta es la librería que os he dicho, la primera, la de Action, digo, la segunda, la de Action on Google específica, ¿vale? Entonces ellos utilizan el nombre del intent, el que poníamos arriba con espacios y todo. Y simplemente nosotros creamos nuestra app, que es como Express, ¿vale? La gestión y simplemente le decimos .intent, le decimos el nombre del intent y la función que queremos que ejecute. Nos va a llegar la conversación por parámetro y algún parámetro más. Nos llegan también los params y más cositas, pero bueno, para el ejemplo básico es esto. Y simplemente tenemos luego dos métodos principales, que es el ask, si queremos dejar el micro abierto durante tres segundos para esperar respuesta del usuario, o .close si queremos que la conversación finalice, ¿vale? ¡Uf! Esto es mentira, no es de aquí. Aquí os traigo otro ejemplo, que es cuando pedimos permiso. Cuando le dices un permiso, él te va a invocar un evento, que tú lo mapeas en Dialogflow y llamas al evento, pues eso, confirmación. Y lo que vamos a tener es los parámetros que pueda tener y un tercer parámetro, que va a ser si me ha dado permiso o si no, ¿vale? Porque directamente cuando tú le dices, oye, Google, pregunta al usuario si puedo acceder a su ubicación, ahí se desconecta de tu aplicación, solicita permisos y luego te invoca a ti con un confirmation. Y tú ya tienes que ver qué ha pasado en la parte que ha gestionado Google, ¿vale? Para esto es para lo que es súper potente los eventos. Me inspiró César Villar ahí que estuvimos trasteando con esto y sacamos una solución que la quiero compartir con vosotros porque me parece muy interesante porque todos los ejemplos que hay por ahí hacen el happy path de pido permisos, lo obtengo y ya está. Pero luego en la vida real te encuentras con que necesitas la ubicación en varios procesos de tu bot. No siempre en uno y siempre que respondas a esto vas a decir hola fulanito, porque en un momento le has pedido el nombre para, yo qué sé, para decirle hola y otras veces le has pedido el nombre para decirle adiós porque nunca, no ha pasado por el hola nunca y entonces cuando tú quieres acceder al nombre no lo tienes y dices, ostras, necesito permisos. Entonces aquí lo que os sugiero es que lancéis el evento, solicitar permiso y tengáis un intent en Dialogflow que reciba ese evento y pida los permisos. Y dices, vale, ¿y cómo vuelvo al hilo por el que iba? Ahora metemos en el contexto desde qué intent he hecho la petición y cuando vuelva del aceptar, aquí le digo, oye, lanzo el evento del intent del que venía. Y entonces yo ya lo tengo guardado en memoria, vuelve al intent y ya continúo la conversación por donde estaba. Es como salto aquí y luego vuelvo, ¿vale? Entonces, por eso os comentaba lo de los eventos, porque hay súper poca documentación, no hay eso y que tengáis la mente abierta de cómo gestionar esos eventos es muy guay, ¿vale? Y aquí os cuento cómo llevar a cabo eso. Tenemos el intent A y el intent B y en el intent A le digo, tira al intent B y dile que vienes del intent A, ¿vale? Yo en Dialogflow he puesto el evento intent B con este nombre, event.internet, para que me invoque el intent B. También hay otras formas de invocar el intent B, pero con evento lo chuta directamente. Y en el intent B cojo el contexto del parámetro del intent B, que me lo ha pasado, claro, o sea, el contexto del intent B y le cojo los param, que no llega. Y le digo, vienes de, y me va a decir intent.a, ¿vale? Esto creo que si le digo, esto es de las cosas que tengo programadas y os lo enseño aquí en el emulador. Vale, voy a encarcelar la última versión del botagón. Pues intenta, ah, no es. Ah, eventos, vale, es que a veces ni yo del pasado. ¿Veis? Ha pasado por intent A, ha respondido con el evento y automáticamente me ha pasado al intent B. ¿Qué hago aquí? Saco el contexto de salida que se llama intent B. Bueno, esto, no sé por qué lo ha puesto. A lo mejor porque seteo el contexto. No sé ahora mismo de dónde ha salido eso. Y en intent B, lo importante es que no tiene frases de entrenamiento, sino que tengo el evento intent-b, que es lo que disparo para llegar. Pues hasta aquí hemos llegado. Tengo por aquí códigos y hay preguntas de algunas cositas más, de detección de la surface, vamos, del dispositivo, si tiene pantalla o no, para poder jugar, porque hay momentos en los que les quieres enseñar fotos o le quieres mostrar un mapa y lo que te permite es mandarte esa información al teléfono o a otro dispositivo de los que disponga el usuario con pantalla. Y eso es todo. Una visión así general sobre el desarrollo. Y si quedan preguntas, o sea, quedan... Pues aprovechamos y así os cuento casos concretos que os habéis encontrado y porque como es tan amplio todo esto... ¿Cómo se despliega esto? Lo puedes desplegar... Al final es un... En este caso es un Node que... Uy... Aquí... Básicamente es una aplicación express, como un express. Entonces es un servidor Node que lo puedes... Incluso lo puedes programar en PHP, en Java, en Python, en lo que quieras, porque solamente tienes que exponer un servicio post. En mi caso lo he desplegado en Cloud Functions de Firebase. Entonces tengo aquí mi carpeta Functions, el index que importo las librerías que tengo y luego al final le expongo que en el on request de cuando me hagan mi endpoint barra Dialogflow Firebase Fulfillment me ejecute mi app. Y entonces todas las peticiones a ese endpoint va a ejecutar mi app y ya entra en mi flujo. Y lo despliego con un Firebase Deploy o lo puedes desplegar en algún servidor de cloud, en un método normal. ¿Todo lo que has estado metiendo en el Dialogflow está desplegado? Está desplegado, sí. Eso, la forma de vincular todo es... Ahí va. Aquí, por un lado tienes todo lo de Dialogflow, automáticamente, bueno, en integraciones, automáticamente tiene la integración con Assistant, porque esta herramienta se llamaba antes API.ai y la compró Google. Luego puedes integrar otros sistemas de integración y ya cada uno tiene su forma de conectarse. Pero en el caso de Assistant va directo. Y lo que va a hacer desde Action on Google, hemos vinculado que el proyecto se llama igual. Entonces, ya se han vinculado. Este es el mismo proyecto de cloud. Y luego el punto para que te lleguen las peticiones a tu Firebase o a tu Endpoint que tienes es a través del Fulfillment, que aquí está el nombre de mi Cloud Functions y el Endpoint que he programado en el Este. Y ya con eso todo funciona, en teoría. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? O sea, tú puedes responder a los promes, te refieres a los de cuando pides parámetros, ¿no? Puedes hacer que te lleguen a tu servidor todas las peticiones y tú responder con los promes personalizados o desde Dialogflow son estáticos. Es un array y te los va a soltar aleatoriamente uno de, pues pones cinco, pues cada vez que pregunte te va a soltar un random de esos cinco. ¿Tú podrías tener un ejemplo donde es que te vuelve 500 artículos conectarte con el 100 y en las posibles valores es decir, tienes estos 500. Pero antes tú los has escrito directamente dentro de los promes. Sí. O sea, tienes... ¿Qué pudiera cambiar? Para gestionar los promes tienes tres opciones. La primera, desde Dialogflow, promes estáticos. La segunda es con la API de Dialogflow tú puedes coger y, yo qué sé, tienes una lista de cualquier cosa y se lo chutas para que elija. Oye, pues quizá puedes decir color rosa. Quieres decir color azul. Pero dices toda la lista esa de colores para no picarte la mano puedes tirarle una petición a Dialogflow y te rellena las entidades o te rellena los promes o te rellena los intents. Puedes comunicarte con API. Y la tercera es decirle eso, que todas las peticiones que lleguen a cualquier intent me llegue y yo gestione el si tengo parámetros, si no, si es un parámetro válido, si no. Porque también puede ser que te llegue un parámetro que no sea válido, entonces tú le haces un reprom, lo borras como parámetro y se lo vuelves a pedir. Le dices, ese parámetro no es válido. ¿Podrías decirme un color y puedes gestionarlo también con el backend? ¿Respondo a tu pregunta? Ah, sí, dale. Son gratis. Si ha pasado un punto que se hace a características de tu sitio de disposición que tiene el cuerpo y que es una zona on-time. ¿Puedes hacer un punto de serie de datos? No. Tú trabajas en un sandbox separado, tienes, aparte de integración, ahora tú puedes decirle al usuario que si le quieres suscribir a un evento y entonces si el usuario confirma la suscripción, lo que tú puedes hacer es mandarle una notificación push, más o menos, pero es dentro del assistant, con esa información, yo que sé. Siempre que te pregunta el tiempo a las 9 de la mañana y tú lo has detectado que siempre te pregunta lo mismo a la misma hora o más o menos a la misma hora y le dices, oye, ¿quieres que sea yo el que te notifique esto en lugar de tú estar diciéndomelo? Si el usuario acepta que eso es pedir un permiso, lo que haces es que directamente le vas mandando esa notificación push y cuando la pulsa en el móvil automáticamente se abre Action on Google, vamos, el assistant, con ese prompt, con ese texto escrito como si lo hubiera dicho él. Es hasta lo que se puede llegar. Lo demás sí que puedes detectar las capacidades, como he dicho, si tiene audio de salida o no tiene, porque a lo mejor es solo una pantalla, o si tiene pantalla le quieres mostrar algo y no decirlo por audio y gestionar eso, ¿vale? Pero poco más, no te puedes integrar con el assistant de verdad, vamos, con el assistant de fuera, ¿vale? Estás como en tu burbuja. De hecho, tampoco puedes conectarte entre asistentes y lo que sí que puedes hacer es abrir, si tienes la aplicación instalada y las linkas con el assistant, puedes hacer que una acción puedas decirle que continúe en la aplicación móvil y entonces un enlace para que te haga un deep linking a una parte concreta de la aplicación móvil. ¿Vale? Ese tipo de integraciones es lo que hay. Irán ampliando poco a poco, pero lo que hay ahora es eso. De nada. ¿Ya? Pues cuando lo pula un poquito más subiré el código a GitHub, pondré el chatbot para que habléis, que además a cada uno le moverá sus pantallas y todo eso, cada uno tiene, podéis abrir la presentación y vais hablando y él te va cambiando las slides y cada uno la suya y no todos la misma, que es lo que ha pasado yo creo en la presentación. Pues nada, muchas gracias a todos.